Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios Al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos Para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes Gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto Mi niña se pone el vestido y se lo quito al tiro por darle un sentido Gigante, gigante, gigante Gigante, gigante Difícil tocar la guitarra si el papel mural se desprende por nada Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla Si la vida es como un naufragio que sea feliz el que pasa remando Que baile la Virgen María entre tanto pero que baile con el diablo Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes Gigantes, gigantes, gigantes Gigantes, gigantes, gigantes Gigantes, gigantes This room